Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy estamos aquí con este pedazo de vídeo que me ha enviado Zatter, vamos a reaccionar son ahora mismo las 2 de la mañana, en este caso es un vídeo que es todas las muertes de Permadeath no se va a leer bien por el chat, ahí lo tenemos, todas las muertes de Permadeath básicamente pues voy a estar haciendo vídeos diarios en los cuales no van a tener nada de edición simplemente va a ser el gameplay y ya está, gameplay, reacción, lo que me apetezca ese día ya sea un gameplay de GTA, un gameplay de Rocket League, de Fortnite, de lo que me apetezca y en este caso el vídeo de hoy pues es una reacción esto de los vídeos diarios ha surgido a raíz de la gente aquí de Twitch charlando con ellos hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos vídeos diarios reaccionando a cosas que me mandéis, cosas que sean virales o jugando a lo que nos apetezca? así que a partir de ahora intentaré mantener el vídeo diario a ver por cuánto tiempo somos capaces de mantenerlo así que eso, vídeos sin edición y a ver qué surge en este caso, Permadeath, que es, por lo que me han explicado, es una serie que hizo el Rich, un youtuber de Minecraft en la cual si te morías en Minecraft, en su servidor, pues te baneaban del servidor y no podías volver a jugar así que aquí tenemos una recopilación de todas las muertes de todas las personas que participaron y como va a empezar ahora, Permadeath 2, que es la parte número 2 de ese servidor como que lo van a volver a hacer, pues es algo que hay que ver antes de que empiece la número 2 así que, ¡vamos allá! Álvaro845, bueno, como veis son todos, o la gran mayoría, youtubers conocidos Álvaro845, mítico youtuber de Clash of Clans a ver cómo murió en el agua no spawnean mobs, ¿no? pero bueno, por si acaso, bueno, más que por si acaso para... estaba cojanado, ¿eh? no, 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 no ¿cómo, cómo, cómo? no, no ha durado dos horas, ocho minutos, veintiún segundos o sea, what the fuck menuda F, tío me ha caído un creeper de arriba, tío qué mala suerte, bro o sea, esto sí que es mala suerte, chavales muy, muy, muy mala suerte F en el chat por Álvaro845, ¿eh? gran youtubers pues ya estaría recuerdo un día que de Álvaro845 vi un directo suyo de 12 horas literalmente me comí todo su directo de 12 horas jugando Clash of Clans brutal, he de decirlo este no sé quién es, ¿eh? en la altura 11 suele ser cómodo explorar a partir de ese punto pero lógicamente hay margen en ese aspecto en ambas direcciones hacia arriba y hacia abajo lo funan mira muchísimo pero un poquito así ¡guau! ¡Fuck! F en el chat, tío pero no ponía cuánto ha durado F tampoco la conozco esta, ¿eh? pero no, no te quedes minando el inventario, bro sí, bueno, al menos esta mina podemos encontrar diamantes en esta altura y... es como más seguro ¡Nooo! ¡En serio! ¿Qué ha pasado? es como más seguro se escuchaba el esceleto por ahí, chicos ¡Nooo! ¡En serio! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Qué poca confianza, chavales! no creo que conozcas a la mayoría, la verdad oye, ¿quién sabe? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¡Puta madre! ¡Tú me morís! Ha sido un pechazo Este si no lo tiene grabado, pues se ve Vamos a verlo Felipe 360 ¿Quién no conoce a Felipe 360? Hombre, ya sé que lo explica pero no mola Espera, ¿cómo que Felipe 360? ¿Este es Antonio? ¿El del LOL? Sí ¿Qué? Ah, pero... Ah, pero porque se verán en el stream de él Ah, vale, que es Felipe Vale No, no estaba, no estaba en nuevo, en nuevo todo eso Me ha de la ayuda Pero ayudarle Te mata, te mata Pero ayudarle, cabrones Felipe, Felipe Tú, está muy chetada esa araña, ¿eh? Te ha matado, loco Alicia, sal, que te mata Y te mata, vete, vete, Alicia ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Te ha matado? Sí, sí Vete, vete, vete ¡Lol! ¡Felipe! ¡Lol! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Alicia, vete, Alicia, vete! ¡Hostia! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Felipe! ¡Pero! ¿Qué coño, tío? ¡No! ¡No! ¿Qué acaba de pasar? ¡Buah, qué pena! ¡Pero! ¿Me da pena? ¿Tú imaginas que el Antonio es el primo del Leo? Me rayaría mucho, ¿eh? ¿Porque todo porque no se ha visto mi perspectiva? Sí, sí, en verdad debería haberle ayudado, tío Menudo perro ¡Se gracioso! ¡Ibai! Vale Voy a intentar quitar el agua Voy a intentar quitar el agua ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! No Hay que irse de aquí Se ha vuelto Ibai, tío ¿Qué ha pasado ahí? XD ¿Qué ha pasado ahí, tío? F en el chido No me jodas, tío ¡Hostia! Por favor, revivirle, tío Ibai valió verga ¡Hostia! ¡Qué petardazo lo ha pegado, tío! ¡Araña! ¿Dónde tengo araña? Este también le conozco, obviamente Está ahí dentro, creo, ¿no? Vamos a por ella, Ander ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ander, está ahí, está ahí! Cuidado, cuidado ¿Cuántas son? Hay una ¡Joder, revivirle! Me ha one-shoteado ¡Joder, revivirle! Me ha one-shoteado Me ha... o sea Tenía una espada de diamante Me ha one-shoteado, Ander Para el Lord Es eneco, tío Bienvenido por el streaming ¿Qué tal? Full pocioncitas Uy... Es que he llegado a este punto Es complicado, ¿eh? No, pero no te metas, tío No te metas, bro No te metas, bro ¿Por qué me quitas tanto ahora? Salte de ahí, salte de ahí, bro Salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí Ah, se muere Se muere, boys Se muere Se muere, se muere Me muero, me muero Ya está muerto Se veía venir, tío ¡No! Lo del pelito Lo del pelito Aprovecho para hacer spam Que en mi bonito canal principal Bueno, no sé a día de cuando suba este vídeo Cómo van a estar los vídeos del canal principal Pero Aquí tienes un videíto, ¿eh? Donde me tiño el pelo por una apuesta Ahí lo explico todo Y ya de paso Te ves el especial navidad El rewind hispano El vlogcito navideño Tú sabes, loco Full spam Si me tomé la poción, tío Spam en mi propio canal Ander Oye, son muchos Me calientan Hostia, tío Me calientan, ¿eh? Pero no pasa nada Soy Legolas ¡Una niña, una niña! ¡Eh, eh! ¡Me mata! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate! ¡No me lo puedo puto creer! Valió vergué ¡Lárgate, lárgate, 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 lárgate! Hostia, Lander Valió vergué ¡A nadar al agua! ¡A nadar al agua! ¡Celin! Sí, 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 sí ¡No quiero! Valió verguísimo, bro A ver, veamos, LiliCross Fue baneado debido a que ya no tenía tiempo para jugar Por eso he citado el ban Ya que si no, iría a encontrar las reglas Ah, bueno Rubik Youtube No sabía que iba a ser tan útil Siempre está bien tener algo preparado Y tú, si alguna, que estás ¡Rubik! ¡Ay, Dios! ¡Rubik, Rubik! ¡Rubik, Rubik, tío! Se ha tocado ¡No! ¡Rubik, no, tío! Valió verga ¡No, tío! Valió verga este pana, eh Tenía las pociones Estaba... ¡Rubik, no! ¡Buah, qué cagada, tío! Me he tirado, pero me he puesto nervioso ¡Rubik! ¡Qué cagada, tío! ¡Mucha cagada, tío! ¡Oh, Rubik! ¡F! ¡Qué F! ¡F! F se ha echado ¡Cel! Me ha quitado el totem Me ha quitado el totem, tío Esta chica se me suena también ¡Me necesito ayuda, por favor! ¡Estoy yendo, pero...! ¡Oh, Dios! ¡Es que...! Coño, esta no es la novia del Antonio Sí, ¿no? Venga, confirmamos Confirmamos ¡No se puede! Pues si no has querido gastar Me voy a morir yo ahora Muere, 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 muere Murió Vale o verga, chavales Vale o verga Buah Menú aliada, eh Es que... Qué putada, tío ¿Qué putada, tío? ¿Qué putada, Nacho? ¿What? ¿Se quiere todo el slime gigante ahí? ¿No? ¿Un creeper? Tío, las arañales están muy chetadas Eso me lo parece ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Que me mata! ¡Dios! Valió pija el tonacho, eh ¡Ese es zaragozano! ¿En serio? O sea, no lo sabía, no lo sabía ¡Chaval! ¡Pero qué pasada, tío! ¡Pero qué cojones! Es un compadre ¡Pero qué cojones! ¿Por qué tiene carnalanda ahí, tío? ¿Por qué tiene carnalanda ahí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Donde estoy tomando nota de Las arañas están muy OP Hay que tener cuidado con los creepers Cositas así Porque como me van a invitar a la temporada 2 Pues tengo que irme preparando, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha muerto ¿Qué ha pasado? No, ya sé que ha muerto ¿Pero qué has hecho? Un slime gordo, tío En el pantano, macho No me lo puedo creer En el pantano, sí Amaneciendo Y va de... ¿Os imagináis, tío? ¡Tú, Nacho! He muerto, he muerto He muerto como una perra Al menos está en directo ¿Vale? Han sido... Nada, llevo 5 minutos de directo ¡Ja, ja, ja, ja! No había participado, ¿no? F en el chat ¿What? ¿Tú están queridos? ¿Se entró de la madura? ¿Puedo seguir jugando? ¡Nah, tío! No me apetece seguir Que me banee en listo Vale, pasé en general Los 10 primeros días Solo por ese word Vale, pasadlo bien Un par de detalles Cuando se me invitó a este server Ya dije que jugaría Cuando me apeteciera Que no me gusta nada Tener obligaciones Y el día que empezamos En directo Dije exactamente lo mismo En directo Pero entonces Que inviten a gente Que si quiera jugar Ya bueno Pero es que A tu colega No le quiere ver nadie Que pareces tonto ¿What? O sea, aquí hubo biz, ¿no? Por lo que veo O sea, le invitaron Pero el tío No podía cumplir De meterse al server a diario Un poco F ahí en el chat, ¿no? Yo estaba intentando Subir dificultad O sea, subir experiencia Para esta tarde Porque teníamos que tener experiencia Para encantar toda la armadura Y todo Iba haciendo muchas cosas Ya me he aburrido Y digo Pues les voy a dar de comer A los pollos Porque así por lo menos Es que los que no se ven No molan O sea, yo no entiendo Por qué lo juegan off stream Ah, murió Felipe Y él dejó de jugar por eso, ¿no? Vale, vale Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Rangu Gamer No tengo ni idea No he oído hablar de este tío En mi vida No me dio tiempo No me dio tiempo Me quería poner el escudo Pero me confundí Deferencia Ni idea, ni idea Lo siento Frigo, la delisica Hostia, pero aquí Están ya chetaos aquí Vale, lo primero que he hecho Es mirar a un enderman Me cago en mi puta madre Vale, tranquilo No pasa nada Ok Cuidado que los creepers ¿Qué? Uf, que me he quedado un grito Me he quedado sordo No pasa nada Saliros Los creepers lo que quiten Vale Venga, intentad por favor En la zona Pero, ¿qué? Que no se me ha activado el tótem Ey, ey, ey Sin gritar Sin gritar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡No! Lo mejor en esta situación No sería sacar la espada E intentar devolver Los bolazos de fuego ¡No! 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 Me he quedado sordísimo Pero sordísimo Me cago en la cuna Es verdad, tío Lo ha faltado ¿Cómo me ha visto? No, chicos Este no es Fologor No ha dicho eso No es Fologor Es un impostor ¿Cómo me ha visto, tío? No me lo puedo creer Pero hace tamar Si no voy a tomar He intentado entrar al portal De la Ender Pearl Y si no no estaba en directo Lo siento Hostia He tirado una Ender Pearl Al portal Y he caído al vacío Justo después de la muerte De Fologor Rip Non-joke Pues menuda F, tío Menuda F, tío Yo es que estaría en directo siempre Si voy ahí Estaría en directo 24-7 Siempre que juegue Obviamente Si no No le veo sentido Es que no me metería Ni dos minutos off stream Vamos a ir a por el de arriba del todo Este no lo conozco Vale Bloqueo Vale Cuidado Explosiones Significa que se están muriendo ¿Vale, gente? F F en el chat Una F como una casa Aquí también te lo digo Este ni idea Mister Carlos Ni idea Coño Cálmate Primo Michael Crack Obviamente Vamos a ir ya con más calma Vamos a ir mirando bien Que hay a nuestros alrededores Porque antes hemos fracasado Por ir con mucha prisa O sea, por no ir despacito Mirando bien Esperando que se cargue el mundo Y todo eso Vale, sobre los gases ¿Cómo los vamos a derrotar? ¿Vale? Hay dos técnicas Primero, como he dicho antes Usar las armas de Trevor En su propia contra ¿Vale? Esto implica que si un gas Dispara una bola de fuego Capaz de quitar 20.000 de daño Voy a pasar entre ellos Para que se autogolpee ¿Vale? Así Ahí No sé si se me llega a dar Pero bueno Eso es una Otra Es dispararlo ¿Vale? ¿Por qué? Vale, ahí le he dado Se ha teletransportado Este tío es overkill Que buena tío Que gracia Este volando No me puede dar Y como no puede explotar La bola a mi alrededor Porque no hay ninguna superficie Porque estoy al aire Pues prácticamente soy inmortal Incluso no me atrevería A hacer algo tal que A... A ver, bueno Así tan poco ¡Corre! ¡Corre! Hay una posibilidad Que me mate Si me bote la bala Y estar yo muy cerca Si se la reboto Pues simplemente me mata ¿Vale? Y bueno Como podéis ver Yo creo que esta técnica De tu vp contra gas Los tenemos ya ahí ¿Vale? Porque ya vamos a dar ¿Vale? Ahí se pegan entre ellos Perfecto Perfecto Que se sigan matando Que se sigan matando Ahí A ver si vamos a ver ahí Está tocado Y a ver Uno de estos Que está a funcionar Ya, ¿no? Vamos a mover Bien, bien Le tenemos Le tenemos ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, Mike! ¡No puede ser! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, Mike! No puede ser ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo! Hostia, pero voy a decir Que de todos los que he visto De momento Este tío Aparte del que más lejos Se ha llegado El que más se lo ha currado Porque el tío estaba Esquivando los bolazos Matando a los ghasts Y a la vez explicándolo Con toda la tranquilidad Del mundo O sea 10 de 10 Este pibe ¡No me puedo creer, chaval! Porque tenía Porque no había vacío No he muerto ¡No me dije! Creer Por tocar suelo Por tocar suelo Por tocar Vamos a avanzar un pelín Sí, ¿no? Cibergan A la isla donde creo que yo O sea, a la isla A la que tenía yo pensado Porque allí hay elitras No me la voy a jugar ahora Por sure Es que estos pibes O sea, estos pibes No los conozco nada O sea, de nada Y por lo que veo No parecen el típico youtuber Con un setup decorado Y que se lo ocurren No sé, tío Parece que están jugando En el stand de su casa No sé Es mi opinión, ¿eh? Pues Si no te interesa Este Este en city ¡No, no, 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 no! Lo mata ¡Ciber! Ya fuiste ¡No! ¿Ves? Esta muerte No ha sido tan épica, tío Se me ha pasado la poción Hablando ¡Oh, no! Lo siento Se me ha pasado la poción Hablando ¡Joder! Al Capone Se volvió, güey Este es un crack ¡No, no, no, no! Ok ¡Uy, uy, uy, uy! No, no te quedes quieto, coño ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos de la verga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, shit! ¡Maldita sea todo por buscar a esas madres! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vámonos, perros! ¡Vámonos! ¿Estás penosa? ¿En serio? ¿Muere muy penoso este pana? Ahí vienen a regañarme, me chingado Me raro su muerte Pero no hagáis spoilers, cabrones ¡Vecina! ¡Me voy a morir, vecina! ¡No! Pero ¡Vecina! ¡Me voy a morir, vecina! ¡No! Pero este tío, ¿qué coño hace con su vida, tío? ¡Vecina! ¡Me voy a morir, vecina! ¡No! Pero este tío, ¿qué hace con su vida, bro? No me ha molado, no me ha molado ¡Tag Shard! ¡Sin piedad! ¡Uhu, hu, 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 hu! ¡Sin piedad! ¡Mata a una que a toda la fila también! ¡Puta madre! Me acaba de dejar sordo Vale, no voy a gritar yo tampoco Porque diría muchas cosas a una firma ¡No! ¡No! ¡Te cuido, Nia! ¡Nia, no! ¡Nia! ¿Qué ha pasado? ¡Noooo! 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 ¡Sin piedad! Bro, parece que acaba de leer el comentario del Cubidrix Tengo miedo ¡Oh! ¡Ese sí que es mío! Dios mío, ¿cuánto es que se hacen? El tridente que hemos conseguido hoy nos han costado 500 horas Sí, 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 madre mía, hay una barbaridad de gatos Así que he jugado Bueno Unas horas Desde el último día Y... ¡No, Hardy! ¡Hardy, oh! ¡Hardy! ¿Qué pasa? Tampoco conozco a este pibe ¡Sado! ¡Te ha matado el gato! ¡Te ha matado la explosión! ¡No, Hardy! Sí, Antonio Gato es súper nueva Dejó de tener actividad en permadeath Por su actividad en las partidas de League of Legends No me parece excusa buena Algo le debió de pasar Se aburrió o algo así No creo que lo hiciese por el LOL O sea, no le cuesta nada jugar una hora al Minecraft Ojito Cool Life Otro Entré a permanecer dos días Y hoy entre 15 minutos fuera el stream Preparados pues para mañana No entiendo por qué se me baneó por AFK Pero bueno, lo acepto, GG Obviamente no soy ni youtuber ni streamer de Minecraft No puedo dedicarle el tiempo que me gustaría ¿Cómo? Entré a permanecer dos días Y hoy entre 15 minutos O sea, por estar dos días sin jugar le banea uno Me esforcé mucho ya que nunca había ido al Nether Ni a mí me ha matado al dragón Ni a mí luego hasta la fecha había sido con serie de diamante Pfff, joder, pues qué putada, tío Por mínimo de horas en resumen Hostia, pues que inviten a Peña Que esté dispuesto a jugar Porque si ya van 4 o 5 que los banean a un porno a jugar, tío Es como ni los invites para eso, ¿sabes? O si te invitan, pues Que le den el puesto a otra persona Aunque sea menos famosa, tío A mí, por ejemplo, bro Mira mi camiseta, mani Mira esta camiseta, tío Like a boss Pero bueno Por favor no insultéis al Rich Él no tiene nada que ver Me baneó el plugin por no jugar un número de horas mínimas El Rich ha sido el mejor compañero Que tenía y apostó por mí cuando lo rechacé Entrar en un principio Morís apenas apareces Jodete, Pablo Jodete Ojalá entrar algún día Y demostrarte, chaval ¿Cómo vas a ver si son activos? Coño, pues están dentro del servidor Y se mueven X bloques, supongo Eso lo puede detectar un plugin Pinche Pablo, güey Ojalá tú lo dijiste Uh, válido verga Yo diré hasta el día 40 XD Joder Venga, anda Venga, anda Mira ¿Sabes qué? Prefiero suicidarme Adiós, killer Ha estado muy bien conocerte Adiós No lo he visto Te has tirado, ¿no? Me muero Me muero Me muero Me muero Por no llevar las alas, tío Eso sí que es penoso, ¿eh? ¿Qué pasó? No tenía la salida No me jodas, tío ¿En serio? Al menos lo he dicho Y ha quedado bien Sí las tenía Muero Me muero ¿No? ¿Dónde? Yo aquí no las veo O sea, tiene un huevo de tótems Ahí lleva la armadura Que se acaba de quitar ¿Dónde, bro? Me lloré lastima Ah, coño, es verdad Están aquí Bro, yo tampoco las he visto No me lo creería Solo tenía que hacer Clic aquí Clic aquí Aquí Y a volar Con los cohetes, tío Me muero, me muero Qué puta Qué puta Chavales No me jodas, tío ¿En serio? Sí, los nebios Sí, sí, sí Ya quedado bien Ostras, ya quiero ver Las relaciones de los demás No, tío No me jodas, tío Bro Buah Ay, qué pena Tío, qué No tenía las relitras No tenía slow falling, ¿no? Me tomaba el slow falling Para que vieses la ventaja Caliendo Y no tenía De seguir las puestas Pero sería un montón de altura, tío Hostia, ni idea De quién es este, ¿eh? ¡Fuck! Mierda Murió F Soy Ciudadan en this bitch Lel Cakitron Ni idea tampoco de este pibe Ostras Ostras, Caki Caki, no ¡No, Caki, no! Valió pija al pana, ¿eh? Caki murió dos veces ¿Cómo que murió dos veces? ¿What? Gris Green Tampoco sé quién es este pibe Yo voy Suelte O sea, F este también Un error del plugin, LOL No moriste, ¿no? Porque te escuché el totem Totem, 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 Totem aquí, ¿no? Sí, nice Bueno, al menos Se fue Bueno, amigos ¿Esto qué es? ¿Slaodune 666? Tampoco se quiere Bueno, no lo veis porque está Mika, me quedé Ups Que se adone No Tranquilo, full focus Concentrate No, el conduit no funcionó El conduit no funcionó No, no tiene nada Este es francés Va a ser en P-D-P ¿Qué es esto? Ah, mira Un creeper Hola Mira, otro creeper No ¿Quién está? Qué putada, tío Qué putada, bro Lalalalaland ¿Qué demonios está pasando aquí? Muchas gracias por suscribirte Y eres uno de los pocos jugadores Que después de un post-mortal está vivo Que normalmente no ocurre Así que enhorabuena Te vas a creer Te crees que no me sé la carta de la emisora Vale, aquí está Perfecto, tío Muchas gracias por Perfecto, tío Muchas gracias por Se le quita automáticamente No, no, mirad, mirad, mirad Vale, aquí está Lo pongo a cámara lenta para que lo veáis bien Se muere ahogado, si os dais cuenta, eh Mira, lo pongo ultra lento Mirad Lo matan una vez Se recupera, se ahoga Le vuelven a dar un tótem y muere Perfecto, tío Muchas gracias por Eh Se instaúo, tal cual Se instaúo Brutal Tío Increíble, eh Ha sido un placer, Rich De verdad me lo ha pasado muy bien, te lo juro No es broma, eh Me lo ha pasado súper bien, tío Ha estado muy guapo, tío De verdad te lo juro, eh Ya valió, tío Rich Permadead fanservers Centro 1.5 en 2020 What the fuck Pues hasta aquí Eh, te ahogaba 10 veces más rápido Joder Buah, chavales Pues hasta aquí El vídeo diario de hoy Espero que os haya gustado Gracias a Zater Por haberme mandado este vídeo Para reaccionarlo Ya sabéis que si me queréis mandar vídeos Para reaccionar Falta de OnReach No sale en la reacción, eh O sea, no sale en la reacción F en el chat Si no aparece Pero gracias a Zater Por haberme pasado este vídeo Ya sabéis que si me queréis mandar vídeos De este estilo Para que reaccionen los vídeos diarios O para que simplemente Me dé por Jugar algún juego O alguna cosilla del estilo Pues tenéis el servidor de Discord Por donde os podéis pasar Y ahí hay un apartadito Que pone Vídeos para reaccionar Me lo mandáis por ahí Y lo veré Así que chicos Gracias por haber estado Nos vemos En un próximo vídeo Adiós